Saludos desde luego obviamente a toda la comunidad, pero especialmente a la Warning Army, de la cual recibí mucho apoyo en el último video, que fue la primera vez que escuchaba The Warning, lo decía aquí, cuando no conozco una banda, hermanos, hermanas, se los voy a decir así a la brava, no voy a inventar, no voy a decir, sí, sí, los he escuchado, son bien chidos y no los he escuchado nunca, cuando no los haya escuchado, voy a escucharlos, todas sus recomendaciones las escucho, no todas llegan a reacciones, porque además, además de que de por sí, las vicisitudes de la vida, los problemas personales, no me permiten mantener, mantenerme tan activo como quisiera, yo quisiera hacer 20 videos diarios de diferentes estilos y géneros que me recomiendan, pero bueno, yo nada más soy un intermediario de su conocimiento, y sí, desde luego que The Warning ha sido una sorpresa genial, quería desde antes reaccionar a Choke, muchos me pidieron Choke, sobre todo en ese video, pero tampoco quería así como ser la segunda escucha, es decir, la primera sí era así como entrar y entrar a ciega, sin saber qué eran, quiénes eran, fue una sorpresa ver qué eran, tres chicas, que habían estado ya de hecho desde hace mucho tiempo en la escena, desde niñas, desde plebes, que ya habían hecho coversta metálica, que ya habían abierto bandas muy importantes en el mundo, ahora seguramente ya lo saben, ha sido una noticia realmente nueva respecto a este video, es decir, este video está siendo grabado el 5 de julio, y van a abrirle a los Foo Fighters cuando vengan a México, ellos y una banda que tampoco conozco que se llama Kills Beards, que también iba a escuchar, pero bueno, todo a su momento, y bueno, quería escuchar primero los dos primeros discos de The Warning completos, y sí, se fue una sorpresa, 24th Century Blood, me sonó de inicio un poco a ciertas influencias de Green Day, de hecho, a los primeros tracks dije, quizás sea una especie de homenaje, de guiños a 24th Century Breakdown de Green Day, pero no, solamente es el inicio, porque de hecho, se van transformando en una especie, una especie de rock que tiene influencias del hard, del heavy, la verdad es que también sus rangos son buenos, pero principalmente me enamoré de sus power ballads, sus ballads, Black Holes, Don't Hold On, creo que es mi canción favorita de ellas hasta el momento, porque además, pues me encanta esa parte, cuando artistas que pueden tener esta, pueden doblegar a su rock, su metal, a pues, a soltarse así como en el escenario, así como estaban haciendo en Dust2, pero al mismo tiempo, soltar una especie, como que modular, digamos, esa especie, esa pasión, y ponerla al servicio de canciones tristes como Don't Hold On, como, que otra noté por acá, perdón, When I'm Alone, es una power ballads, porque también se nota precisamente esa forma de modular, que no solamente son buenas rockeando con esa energía que se desborda, sino además que también saben ponerle pasión, saben, modular literalmente las voces, sus instrumentos, que de repente sonan, pues, casi a riffs de metal, sobre todo los riffs de metal sucedieron en Queen, ¿cómo podemos hacer nuestro segundo disco? Perdón, aún no se me queda en la memoria, Queen of the Murder Sin, pero también es muy bueno, sí me gusta un poco más el primero en cuanto al sonido, pero, pues, el concepto es insuperable, el concepto de los cuatro capítulos de esta persona, de esta reina, que se va transformando en una persona, pues, ajena a sí misma, que después se posee, bueno, como que se posesiona de ella, se posee, se posesiona de ella, pues, todo esto es causado precisamente por esta, esta fijación en el amor, que creo que todos, todos, sobre todo, los que hablamos el idioma de narcisista, el español, pues, sí, nos hemos sentido, creo que todos en el mundo, en realidad, nos hemos sentido alguna vez, pues, con una fijación medio obsesiva, o que se han tenido una fijación medio obsesiva en nosotros, los arreglos de Crimson Queen, la última canción, The End, es una de mis canciones favoritas, además, pero sí sigue siendo favorita, Black Holes, y bueno, finalmente, ahora sí, ya empapándome un poco de su sonido, viendo de qué van, y todo lo que son capaces de hacer, o por lo menos, lo que eran capaces de hacer hasta el 2019, 2019, que salió Queen of the Murder Sin, y después de escuchar Narcisista, su canción en español, pues, sí, ya estoy listo para escuchar, ahora sí, el primer sencillo oficial de su tercer disco, aún sin nombre, hasta este momento, también la verdad es que dije, en lo que hago tiempo, quizás salga un segundo, un segundo single, pero no, solamente está hasta el momento Choke, y pues, es el que vamos a ver, así que, pues, esperemos, vamos a ver, yo creo que no nos va a decepcionar, desde luego, espero un poco de eso, un poco de Power Ballad, la verdad, es que sí, me encantó esa parte un poco más acústica, pero, también me encanta su parte, su parte rockera, así que vamos a ver qué nos ofrecen las hermanas Villarreal, por cierto, por cierto, creo que he arreglado un poco la configuración, así que espero que el sonido, el audio se vean un poco mejor, espero que no me lo bloqueen, y también espero que no, estoy en un lugar en donde aquí sí se escucha mucho más que en, en fin, hay mejoras en el audio, pero, interno, pero creo que afuera sí se puede escuchar cuando pase el del gas, el de los tamales, entonces, como voy a tener esto, no voy a escuchar una disculpa enorme si se escucha de repente, no voy a intentar pararme, excepto, pues, cuando necesite hacerlo por el copyright, así que, pues, ya vamos a comenzar, esto es The Warning, Choke, una, dos, tripas, go. Uh, tampoco he visto los videos, completamente, solamente he escuchado, y empieza acústica, nice. Tengo que poner el pausa primero, mano, y no por, no por el copyright que también, pero, para empezar, que preciosas, como siempre, para, después, para seguir, si va a tener, se siente que va a traer la fuerza, porque además el clean no es completamente clean, tiene una distorsión apenas, apenas asomada en sus pedales, que además eso también, no sé si ellas sean también las que hacen, las que, son, digamos, las ingenieras de sus propios efectos en sus pedaleras, o si tienen un equipo atrás, ellas deben tener cierta participación, cuando menos, porque son geniales sus distorsiones, pero empieza medio acústica. El hecho de tener los audífonos, además, te da el plus de que estás escuchando el paneo, aquí se escucha la guitarra, y básicamente escuchas nada más como, como te va cantando, todavía no las ubico bien por nombre, perdón, además te digo que no he escuchado el video, dude, es que, ya me estoy emocionando, bueno, necesitaba esto, y nada más, además, además, la producción ya está, dos nodos arriba, ella es la guitarrista, la que se la segunda voz en el video previo, mira, esta es una musa, es una diosa griega, las tres, las tres pueden hacer este tipo de voces, entonces, como, soft y hard, Nice, voy a subirle Oye, la bajita trae una actitud Son dueñas del escenario, ya saben lo que son Ahora ella la baterista es la que hace segundas voces, nice Esos redobles Aguanta, aguanta, aguanta Tengo que... Es que aquí la parte Bueno, nada más ese Creo que ahí está La miniatura Que genial, oye Es que no nada más es que Van de los picos, de bajo A desbordarse con el rock Sino que saben llevarlo Saben como que hacer esa Esa fluidez, ese paso De lo soft a lo hard Además la baterista creo que Las tres son masters en su propio instrumento Pero la baterista es la que va Como que guiando en general las melodías Que por cierto también Las estructuras melódicas Hice con las inclusiones del piano Del acústico Hicieron que el segundo disco fuera Desde luego superior en cuanto al sonido Creo que este tercero obviamente Va a representar un mayor crecimiento Y es que estos redobles es algo La pega con una furia mano Oye, oye, oye Son detalles en donde Te das cuenta de De los verdaderos rockstar Ahí son riffs En esas secuencias Es que esta es otra banda Esta es otra banda A la que había reaccionado la primera vez No solamente porque las voces Si se distinguen cada una Se separan cada una de las De las hermanas, por lo menos la baterista Y la guitarrista en este caso Que son a las que he visto el video en esta ocasión Son dos caminos diferentes Es decir, es como si The Warning fuera tres bandas En el caso de que la bajista también tenga La voz principal en alguna que me dicen que sí Si se logran escuchar timbres distintos En cada una de las canciones que he escuchado Sin embargo verlas es otro pex Y los riffs Los riffs Sin que intenten irse más allá Sin que intenten Sobrepasar los límites del metal Exagerando los riffs Si se notan No necesitas tener un oído tan educado Para darte cuenta de esas progresiones Tan bien creadas, tan bien pensadas Es que esa parte ya me enamoró más Es que además no son progresiones Que se vayan por lo fácil Oye, oye Algo que noté Bueno, no sé si era algún familiar suyo Es el que estaba haciendo el interludio El puente en español Que es parte de 2x2 que habla hermano Bueno, todo el interludio en español No sé si sea parte Deben tener desde luego músicos de soporte Como todas las bandas Sin embargo es importante aquí Porque la guitarra Además de que la guitarrista Está haciendo la voz principal Además de que está brillando Con toda la furia Hay dos guitarras aquí en este momento Obviamente ya seguramente ya lo notaron Primero empieza con una especie de arpegio Con una luz Un... Apenas un reverb notado Pero después entra una segunda guitarra Ahí ya Tin 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 El bajo además Llenando todo Y ya está La segunda La segunda La segunda guitarra Es una especie de mini solo Como Que también tiene su propio efecto Y además están los riffs Que las redobles Hasta me sudan las manos Espero que algún día pueda entrevistarlas ¿Sabes? Bueno, que sé a olerlas de lejos Mano Tiene una fuerza Una fuerza limpia Porque es además un dominio Ya empecé a escuchar Que sí se oyen algunos ruidos Una como sierra Creo que están intentando abrir mi puerta ¿De dónde, 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 dónde? Por aquí Más o menos había leído De una entrevista Que les hicieron Sin escuchar el single Nada más sobre lo que se trataba Choke Acerca de cómo Tus propios sentimientos Sus propias ideas Pensamientos Te empiezan a ahorcar A ahogar Que obviamente está reflejado En esta simbología Esta metáfora visual De ahogarse Y... Pero también dice Que es como una especie De llegar a una paz Como que a pesar De que te están básicamente matando Creo que me pasé Una línea blanca A pesar de que Están casi ahogando Tus sentimientos Tus cosas que te guardas Pues llegas a un punto En el que tienes que hacer Las pases con esas Esas cosas intrínsecas Internas Lo importante de acá además Es la voz La fuerza Dude Ya me había llamado la atención Como se pudieron dar cuenta Desde la primera reacción Esta guitarrista Porque hace una segunda voz Bastante Bastante Con una luz Con una luz Que no le cuesta trabajo No se fuerza la voz No se fuerza Como se dice Fuerza Pero manteniendo además Además de que mantiene Obviamente los tonos No solamente cuidados Porque estamos escuchando Una versión en vivo De una versión De estudio Perdón Pero además Se nota que no está Intentando Ni Hasta estoy temblando Mano No intenta impostar La voz Pero además Hay una segunda voz Que aquí No la está haciendo ninguna Así que Ni Voy a pensar Voy a aventurarme A pensar A suponer Que es la misma guitarrista La que hace su segunda voz Obviamente en estudio Pero es que Suena un poco A su tono Vamos de nuevo Hoy no más Esta fuerza además Va a darle Es que debería ser metal También de vez en cuando Mano Deben así tan perfectas Pero Se nota el power Aquí en el puente La segunda voz es My love O sea Como en clean ¿Quién es Esa segunda voz Tal vez La baterista Ahí estos coritos Es que la segunda voz Está siempre presente Es una Presencia perene Atrás de La voz principal Oh my god Espero que no haya tocado A nadie Y pensen que estoy aquí Haciendo otras cosas Porque así pasa Esa es la doble genial ¿Sabes qué es lo que me gusta De las mujeres del metal? Porque los hombres Digo La verdad es que Tienen la historia A su favor De la música En todos los géneros Y como que La mayoría La mayoría ya se saben Digo Están las Sería Extendernos demasiado Pero las mujeres Las mujeres que llegan a estar En bandas Tan reconocidas Por ejemplo Decía la otra vez Hacía la comparativa Con esta chica De The Distillers Bloody Dale Alisa White Gloss Que bueno Es obviamente del metal Ya actualmente De Archie Enemy Antes de Diagonist Que ves esas poses En las que no se preocupan Pero ni Ni siquiera por si Se van a ver bien Que obviamente Se ven bien todo el tiempo Esas poses Tan dueñas de sí Tan Con un liderazgo tan fuerte Con una presencia Tan apabullante Las estás viendo En las tres Obviamente Me estoy fijando en Es que Es que Todas tienen Su parte Su sello La bajista Que no está haciendo voces En este En este track Es Es como si fuera La reencarnación Hecha mujer De Dio Una reencarnación Unos años antes Pero La baterista Además No necesita Tampoco lucir Tanto la voz No necesita ser Una segunda voz Que intente Brillar Demasiado Como Pacar Porque Su voz es la batería Su voz es Ese redoble Tan genial Que se escuchó al final Y bueno La guitarrista Que obviamente Este es Este es tu día Este es su video Ahora entiendo Cuando se enchilan Porque no las conocía Pero si Tienen razón Que bandota Personalmente Mi banda favorita De México Digo Son diferentes Personalmente Es disidente Esta es muy distinta Pero si se va a convertir Muy pronto En una de mis favoritas Del país Vamos Es 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 Que no son Forzadas Sus poses O sea Me nacieron Para hacer esto Ah Mira Ahí se va a abrir Y todavía El redoble Venga El último Estuvo genial Ese No esperaba Ese Último Golpe Oh my god Excelsior Cinco estrellas Diez de diez Uff Hay demasiado que decir Y tan poco tiempo Y tan larga Es tan larga la vida Y tan corto El Oye Ya hay por ahí Quienes dicen Que ya han escuchado Algunos singles Porque los tienen En su Patreon Que creo que es Su fuente oficial Para estar más cerca De su comunidad No No me había tomado Se me olvidó por completo De hecho hasta ahorita Estoy pensando en el Patreon Voy a ir a darme una vuelta Por ahí Creo que vale la pena Apoyarlas desde luego Y pues seguramente Pues ya estarán Algunos tracks Extra Ah Pues eso Es el momento en que Te dan ganas de Seguir escuchando más Así que quizás Quizás después de esto Offscreen Vaya a su Patreon A escuchar los otros singles Porque pues ya obviamente Ya serán parte Del tercer disco Ojalá venga así Con estos riffs Tan geniales Es que tiene Tuvo de todo Tuvo los cleans Del intro Tuvo unas melodías Bien puestas Tuvo una segunda voz Que no le hacía Sombra En el sentido De que No que la opaque Sino que Como que siguiera exactamente Las notas De la primera voz Sino que Tienen un juego De armonías Bastante Bastante complejas De hecho Para hacer un Pues eso sigue siendo Power rock Hard rock Dejémoslo en rock En rock Porque el rock Tiene muchísimas variantes Y una de estas variantes Pues tiene Estas tres caras Tan talentosas Tan enérgicas Tan preciosas Y con una Una comunidad La verdad es que Bastante bonita Gracias por Gracias por el like Pero sobre todo Gracias por presentarme Bandas así de geniales De eso se trata este canal Así que Sigan dejando fluir Las recomendaciones Tal vez tarde un poco Sobre todo esos días Tarde un poco En salir Reseñas Reacciones Y demás Pero ahí vamos Moviendo de a poco A esta gran comunidad Que la hacen ustedes Pues nada La verdad es que Sigo enamoradísimo De su música De las tres De la bajista Y esperar ese disco Todavía sin nombre Esto ha sido todo De momento De nuevo gracias A todos por su presencia Por estar aquí Por seguirnos escuchando Unos a otros Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente ¡Suscríbete!